Seguimos en Pro Economía y Finanzas y continuamos conversando con Emiliano Fernández, miembro del directorio de la AFD. Emiliano, si salimos un poquitito de lo que es vivienda, ¿cómo está la dinámica de créditos de la AFD? Hay que recordar que la agencia atiende a otros sectores, que no es solamente el de viviendas el que se atiende desde el banco. Efectivamente, tal cual lo decís, la Agencia Financiera de Desarrollo, financiamos desarrollo, financiamos inversiones. Un área importante es la vivienda, es más o menos el 40% de la cartera de la Agencia Financiera de Desarrollo. La Agencia Financiera de Desarrollo tiene una cartera de mil millones de dólares, 400 millones de dólares, son destinados a vivienda con esta dinámica que conversamos anteriormente, pero el otro 60% va a otros sectores de la economía. ¿Qué sectores de la economía financiamos desde la Agencia Financiera de Desarrollo? El sector industrial, el sector ganadero, el sector forestal, que estamos empezando con mucha fuerza y mucho optimismo allí, el sector servicios, financiamos también procesos de eficiencia energética y también financiamos educación. Todos estos sectores que demandan financiamiento de largo plazo a baja tasa para poder llevar adelante finalmente el proyecto. Y también, evidentemente, la educación es una inversión en capital humano. Así que la Agencia Financiera también financia a otros sectores de la economía donde tenemos el 60%, casi 600 millones de dólares en colocaciones. En el volumen de aprobaciones de este primer trimestre, un 40% fue a estos sectores. Y lo que estamos observando es una dinámica importante y muy interesante en el área de forestal. Nosotros tenemos un producto, hace tiempo ya lo tiene la AFD diseñado, este producto, un producto que sigue el ciclo también de producción del tema forestal. Tenemos un producto que puede ir hasta 12 años el financiamiento, inclusive con 12 años de gracia. Y estos temas de años de gracia son muy relevantes por la dinámica del ciclo forestal. Uno pone una plantita y esa plantita tiene que crecer. Hasta que no esté totalmente crecida, no se puede cosechar y evidentemente generar el proceso productivo de venta y comercialización que genera los ingresos. Por lo tanto, lo que hace el Banco de Desarrollo es acompañar ese tiempo que no se generan finanzas de 7 años, que no se genera esa liquidez. Y eso es muy relevante para el sector. Y hoy estamos empezando a ya materializar lo que hace 1 o 2 años era un desafío en el sector forestal. Y hoy ese es un sector donde estamos apostando con mucha fuerza. Hemos decidido apostar. Hay unos emprendimientos muy fuertes, un emprendimiento muy fuerte en particular en Concepción, pero que va a detonar quizás un crecimiento muy importante de la economía del país. Y la AFD está participando de este proceso, acompañando con un producto acorde a la necesidad del sector. En este primer trimestre hemos... 10% de lo que se aprobó, la vivienda era el 60%, 10% va al sector forestal. Solamente para darte un ejemplo de dónde estamos apostando también. Y están los otros sectores, el sector industrial, ganadero, el sector de servicios, y los demás sectores que están teniendo una dinámica bastante interesante. Y creemos que, bueno, a partir del segundo semestre, donde se empiezan las nuevas inversiones en el sector agropecuario, donde se ha cobrado toda la cosecha anterior, van a empezar la dinámica más fuerte también para apuntalar el sector agro y el sector ganadero en particular. Justamente, Emiliano, esta dinámica favorable se proyecta a mantenerse. Es decir, probablemente durante los próximos meses se tenga todavía esta tendencia favorable. Así es. Nosotros tuvimos un proceso de aprobación 6-7% superior a lo que aprobamos el año pasado en el igual trimestre. Y creemos que eso va a ir desempeñándose con más fuerza. Es el primer año de una recuperación bastante firme y sólida, ¿verdad? Después de todos estos procesos que tuvimos, y lo que uno espera es que esto se mantenga. Quizás nos vamos a tener números récord respecto a años pasados, pero ya vamos a empezar a tener un proceso firme de crecimiento. Eso es lo que estamos esperando, es lo que estamos viendo. Y hay un hecho también relevante, que tiene que ver con todos estos financiamientos. El proceso de la inflación, el Banco Central nos informa que ya está llegando la convergencia a la meta del rango meta, de niveles que llegamos al 10%. Hoy vamos a llegar ya al 4% de vuelta con una aceleración bastante importante. Y eso no es un dato menor del sector financiero, porque el sector financiero está muy relacionado a lo que sucede con la inflación. En particular, por las decisiones de política monetaria que toma el Banco Central. El Banco Central toma medidas de política monetaria para bajar la inflación, pero eso afecta también las tasas de interés. Entonces, vemos que el Banco Central está manteniendo las tasas de política monetaria. Hace ya un tiempo de septiembre del año pasado. Y hoy, con la inflación en franco descenso, y con una proyección que ya nos ubica en el rango meta del Banco Central, esperamos que las tasas de política monetaria también empiecen a bajar. Una baja de las tasas de política monetaria apoya también a un menor nivel de tasas de interés de todo el sistema. Entonces, en general, podemos esperar procesos favorables de crecimiento, de financiamiento, de nuevos motores de la economía, el sector forestal es un nuevo motor, el sector vivienda también es un motor que está tomando mucho vigor y mucha consistencia. Entonces, hay muchos elementos importantes, no solamente los mismos financiamientos, sino nuevos motores y quizás a tasas cada vez más auspiciosas. Justamente, Emiliano, quería resaltar el hecho de que ustedes están registrando números positivos a la par de los números récord del año pasado, pese a que, por ejemplo, en ciertos productos se hicieron ajustes de tasas de interés. Esto demuestra que la Agencia Financiera de Desarrollo, pese a eso, mantiene condiciones competitivas y también que la economía se está moviendo vigorosamente. Eso es una pregunta muy importante para nosotros compartir. Esto ya es a nivel de la Agencia Financiera de Desarrollo. La Agencia Financiera de Desarrollo, yo siempre digo y repito en muchos ámbitos, es una política pública del Estado paraguayo. La Agencia Financiera de Desarrollo es una política pública del Paraguay. ¿Y qué es lo que busca esta política pública que ya tiene 17 años de éxitos? Es importante establecer eso. ¿Qué es lo que busca esta política pública? Disponiciar finanzas a tasas bajas y a largos plazos de manera que se haga posible proyectos de inversión del sector privado, de manera que se haga posible tu casa al precio de alquiler. Entonces, esta política pública no es una institución, no es solamente un banco, busca el desarrollo. Y para que esta política pública sea sostenible, hay que cuidar la finanza de la AFD, la finanza que al final es la finanza de todo el país. Y estas finanzas se cuidan con un proceso también financiero. Hay un proceso duro financiero que hay que cuidar. Y, como sabrás, el mundo estuvo sometido a una suba de tasas de interés a nivel global y a nivel nacional también. Nosotros no fondeamos con fondos de préstamos, de emisión de deuda, que subieron las tasas muy fuertemente. Hicimos un esfuerzo con el colchón que tenía la AFD para mantener en tiempo de pandemia. Inclusive bajamos la tasa, por ejemplo, en la primera vivienda, lo que generó esta expansión. Hicimos un esfuerzo para tener el proceso contracíclico. Funcionó, nos ayudó y estuvo bien. Pero también hay que seguir cuidando las finanzas de la AFD en este ambiente de suba de tasas sostenidas que todavía están altas. Es por eso que hace, el año pasado, se decidió levantar, pero en un valor mínimo, un por ciento se levantaban las tasas. Tratamos de resguardar también el objetivo final. No somos un banco que levantamos solamente la tasa para cuidar balance. Cuidamos balance y levantamos la tasa a un nivel que no perjudique el proceso de desarrollo. Entonces hay una combinación no fácil de encontrar este número adecuado de precautelar las finanzas internas de la AFD para que sea sostenible esta política pública, pero también voy a trasladar costos asequibles de tasa de interés y de plazo al sector privado y a la familia. Entonces, en esta combinación del directorio de la AFD está, yo diría, en forma diaria, en forma milimétrica y con mucha fuerza cuidando estos números. La política pública que funciona hay que cuidarla. La AFD es una política pública que funciona, pero también el objetivo hay que mantener, tratar de disponibilizar un financiamiento adecuado para los proyectos de inversión. Y recordar, creo que también, Emiliano, que la Agencia Financiera de Desarrollo hace ese proceso de revisión de, por ejemplo, las tasas de interés periódicamente. En la medida en que las condiciones mejoren, como se está proyectando, también eso va a posibilitar el día de mañana, tal vez no este año, tal vez de repente en otra circunstancia, pero volver a bajar las tasas de interés para que esto siga siendo competitivo y que siga teniendo una dinámica, es decir, es un proceso constante. Sí, hace dos días tuvimos, nosotros tenemos cooperación internacional, siempre trabajamos con aliados internacionales que también para ver cómo se está financiando en el mundo, tuvimos un trabajo con un equipo del Banco Mundial, estamos trabajando en tecnología de gerencia de administración de pasivos y activos con ellos y nos decían estos colaboradores del Banco Mundial que están trabajando con nosotros, uno de ellos participó del Tesoro de Brasil, participó del Banco Nacional de Desarrollo, el otro participó del Tesoro de Chile, maneja las deudas de Chile en el Tesoro de Chile, en el Ministerio de Hacienda de Chile, gente que conoce mucho el mundo y ellos veían nuestra tasa de interés que la AFE disponibiliza y nos decían aquí ustedes tienen tasa de interés que no estamos viendo ni en los Estados Unidos, nos decían. Tasa de interés muy auspiciosa para vivienda, para educación, para proforestal, nos decían sus tasas de interés están, no sé si están competitivas, inclusive están más bajas que países muy competitivos y es un dato muy relevante de eso, eso genera esfuerzo también desde el punto de vista de la AFE y esfuerzo evidente para mantener. Estamos con tasas auspiciosas aunque con un fenómeno de tasas altas a todos los niveles, local e internacional, pero seguimos de la AFE manteniendo esto. Entonces el proceso de tasa de interés que nosotros vemos es un proceso que lo vemos muy finamente, queremos seguir apostando al desarrollo, a la producción, a la vivienda de la gente y en la medida que nuestro balance, yo cuando digo el balance, la AFE se autofinancia del proceso del financiamiento que da a las instituciones financieras que luego traspasan al cliente final, eso se paga de vuelta o vuelve a la AFE, de todo ese proceso se financia la AFE, inclusive su gasto operativo, mi salario se paga de ese proceso, es como una empresa privada del punto de vista del manejo de la finanza, entonces hay que cuidar todos estos aspectos, nosotros en este semestre que termina vamos a revisar las tasas, vamos a poner todos los elementos, todos los insumos de análisis y evidentemente en ese momento vamos a tomar la decisión que corresponda para la salud financiera de la AFE pero también que sea compatible con un proceso de desarrollo. ojalá podamos mantener las tasas, ojalá podamos bajar las tasas, pero la decisión que se tome va a ser para sostener la política pública llamada AFE, tenemos que ser responsables con las finanzas públicas pero también que sea compatible y reitero con el proceso de necesidad de costo que el desarrollo exige. Emiliano, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis, nos parece que el rol de la agencia financiera de desarrollo es sumamente importante para nuestro país, lo que hace la agencia es algo que merece ser compartido y esperamos contar con ustedes dentro de este espacio nuevamente. Muchas gracias por la invitación y esperemos que nos inviten todos los días para hablar de estas cosas, quizá tenemos mucho que decir, el tiempo es corto pero bueno, el objetivo de la AFE es financiar el desarrollo paraguay, esa es nuestra tarea y eso vamos a hacerlo.